Eso es algo que le daña el negocio, hermano mío. Quizás usted se sienta mal conmigo. No, yo no. Porque yo no soy dueño del negocio, yo le estoy agarrando al dueño aquí. Sí, pero alguna vez el dueño del negocio tiene que cuidarse. Vea. Espérate, me voy a buscarlo bien para que... Vea, es un tenillo diablito, vea. No, usted no puede decirme a mí que deje eso, nada. Tiene que tener en cuenta, hermano mío, vea. Eso no es chivo, vea. Esto es en vivo, vea. Esto es en vivo. Para que quede grabado aquí, vea. Eso no es chivo, vea. Un tenillo diablito, hermano mío, vea. Uno que se faja con sacrificio. Hacerlo de uno, vea. Esto es en vivo, vea. Me poneme yo. Hermano mío, venga acá, venga. Para que se vea que no es una política. Me voy. Sí, lo quiero. Cuídense, que la pasen bien. Gracias.